¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de los mejores comandantes de la república. Recuerden suscribirse a este canal, cada suscripción es un árbol sembrado en la luna de Endor, salvemos a los Ewoks. ¡Comenzamos! Para el primer comandante pondremos una de las legiones más que obligada, la gloriosa 501, pero no hablaremos de Rex, ya que si lo vemos desde un punto militar, Rex es un traidor, ya nadie le cambien los traidores. Vamos con quien tomaría su lugar, presenten la 501 desde la batalla de Umbara junto con el general Pongrel, otro traidor, parece que la república tenía un problema con los traidores, pero bueno, CC-1119, apodado Apo, sirvió en esta batalla y más tarde subiría el rango de comandante, esto pasó durante la orden 66, ya que él dirigió a la legión al atacar el templo Jedi, aún no sabemos si Rex participó en el ataque al templo o este desertó poco antes. Durante la época imperial, Apo fue comandante a las órdenes de Darth Vader y juntos fueron a muchas misiones asignadas por el emperador, a pesar de que se cree que en el templo Jedi, Zetsu casta mata a Apo, estos solo eran soldados clon. También se sabe que Apo comandó un grupo de rescate para salvar a Vader de ser asesinado por Jedis, entre los cuales se encontraban Bulter Swann, Kofi Arana y Suichoi. Se desconoce como murió Apo. Vamos con el número 2, CC-1138 fue conocido mejor como Bacara, no se confundan con el de Mortal Kombat, ese es Baraka. Fue un comandante bajo el mandato del general Kiadimundi y este fue quien le puso su apodo, supongo Kiadimundi era fan de Mortal Kombat. Bacara pertenecía a la legión 21, llamados Nova Corps y también eran conocidos como los Galactic Marines. Eran soldados especializados en zonas con temperaturas muy bajas. La última batalla al servicio de Kiadimundi fue la batalla de Maikito, donde se dio la orden 66. A pesar de que eran buenos amigos, Bacara era un soldado fiel a los protocolos y no dudó en matar a su general. Kiadimundi rápidamente notó lo que iba a pasar, este no pudo esquivar los disparos de sus hombres. Tras la orden 66, Bacara continuó su misión en Maikito, destruyendo la fábrica separatista. Tras la llegada del imperio, Bacara y su legión fueron sustituidos por los Snow Troopers. Número 3, CC-5052, mejor conocido como Bly, fue el comandante de la suculenta general Jedi Isla Secura. Si me dijeran cual comandante quisiera ser, diría Bly, siempre cuidando la espalda de Isla. Pero mira como estás de ojete, papá. Bly, como todos sus hermanos clones, eran idénticos a Jango, solo que este tenía una cicatriz en su ojo izquierdo. Fue parte de la legión 527 Star Corps, especializada en zonas hostiles, ya que su traje tenía un visor y su casco tenía varios filtros. Bly siempre fue muy radical, si alguien era su enemigo, se asesinaba sin cuestionamiento alguno. A pesar de que Bly tenía un respeto enorme por los Jedi, sobre todo por su general, él no dudó en obedecer la orden 66, aunque se cuenta que después de esto sintió un gran remordimiento, teniendo sentimientos encontrados por Isla Secura. Bly fue entrenado por el ARCTROOPER ALFA-17, quien trabajó en muchas misiones junto con Obi-Wan y la 501. Bly siguió su carrera militar en el imperio y no se sabe nada más de él, solo que ayudó a Vader en múltiples batallas. Un dato interesante es que su rifle estaba personalizado, contenía perlas del poderoso Dragon Christ. Número 4, yo sé que a este lo quieren ver. CC-2224, mejor conocido como Cody. Fue un comandante clon que sirvió la legión 212, batallón de ataque. Cody participó en una infinidad de batallas junto con su comandante Obi-Wan, y en otras llegó a cruzar caminos muchas veces con la legión 501. Además de ser el comandante de la 212, también fue asignado como líder del séptimo cuerpo aéreo. Cody también fue entrenado por el ARCTROOPER ALFA-17, y Cody modificó su armadura poniéndole un cinturón con pequeños blasters y un jetpack. Tras que se diera la orden 66, Cody disparó con un ITTE a Obi-Wan, dándolo por muerto. Aquí entran muchas dudas, unos dicen que falló a propósito y otros que lo quería ver caer y morir. ¿Tú qué opinas? Algo que leí es que él estaba arrepentido de haberle devuelto el sable minutos antes de dispararle, ya que hubiese sido un trofeo militar. No sabemos nada de Cody en el imperio, solo algo que aparece en The Force Unleashed, una pequeña grabación donde Cody se expresa del nuevo régimen, tachándolos de incompetentes, desorganizados y faltos de carácter, ya que la mayoría eran reclutas. No sé qué poner en el número 5, pero después de pensar en muchos, cerramos con... Número 5, CC-1004, mejor conocido como Gree. También fue entrenado por el Arctrooper Alfa-17, quien también le puso su apodo y lo impulsó a la individualidad. Es por ello su extraño corte de cabello. Gree siempre se vio interesado por el conocimiento de especies exóticas y las culturas galácticas. Gree fue asignado a la Legión 41, cuerpos de élite, y a la novena división de cuerpos de asalto de la Maestra Luminara Unduli. Participó en muchas batallas usualmente en terrenos boscosos, su última batalla fue la Batalla de Kashyyyk, comandada por la Legión 21 junto con el Maestro Yoda, y la Maestra Luminara Unduli. Desafortunadamente para Gree, al momento de dar la Orden 66, Yoda sintió en la fuerza a todos los Jedi que habían muerto, y rápidamente actuó contra su general, decapitándolo. Hasta aquí dejaremos este video. Recuerden dejar sus comentarios, ¿qué otros comandantes clon quieren conocer? Suscríbanse para no perderse de ningún video, síganme en Facebook como Yesho Arriban para estar en contacto. Nos vemos en el próximo video.